Ya que vas a durmente en el tío, te va a ir para el aire o no? Te mando a tomar un cárter, no vayamos juntos. ¿Qué es esto? Seguirá algo si te amo. Yo te perdí a ponerme como en el carevato lugar. Quiero proponerte el carevato lugar hoy. ¿Qué vas a durmente? ¿Qué vas a durmente? Yo de para te mando un número a buscarte para que te pedí una chuperea. Para que te pedí una chuperea. Para que te pedí una chuperea. ¿Quieres tomarte tu papaya o no? Oye, ¿Quieres tomarte tu papaya? Oye, pues gorda rica. ¿Qué es esto? ¡Gorda rica! Ya, vamos a durmente. Oye, pues gordita rica. ¿Qué pasa realmente? Oye, pues gordita rica. ¿Qué pasa realmente? Tengo una cara de ser chupetona hoy. No, 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 no. Ya, mi amorcito. Para que nos conozcamos de cero. ¿Qué pasa? Te hemos conquistado, ¿no? Oye, gordita chupetera. ¿Qué pasa? Tengo cuarenta luchita hoy. Te van así, te mando. Te bajo cuarenta luchita. Te mando, ¿no? Después tu viene, ¿no? ¿Qué pasa?